Herdemos una cronista excepcional de la ciudad de Barcelona y un referente del feminismo y he venido a expresar mi reconocimiento y mi respeto a sus familiares y amigos. Una persona, insisto, que ha dejado una huella indelible como cronista de la ciudad de Barcelona y un legado de la lucha por el feminismo que todos tenemos aquí presente.